En lo particular, como presidente del equipo, el aspecto de vergüenza como victorense del resultado con el que salimos, les pedía la comprensión y el apoyo. No supimos aprovechar la localía. Generamos siete oportunidades clarísimas de gol. Lamentablemente, entraron dos. Ellos tuvieron una y la metieron. En León, ellos tuvieron seis y aprovecharon cinco. El fútbol es impredecible. Al fútbol no le vamos a encontrar explicaciones. Al fútbol, vaya, no habrá un mago que nos pueda decir por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. ¿Tú crees que el señor no lo quería? ¿Tú crees que Tomás no lo quería? ¿Entonces qué falló, licenciado? ¿En qué falló entonces? Yo no digo que falló. ¿No teníamos un rival enfrente? Bueno, le pregunto. ¿No teníamos un rival enfrente? Pero entonces, ¿qué pasó, licenciado? ¿Qué le puedo decir a uno a la afición? Cuando lo primero que viene a la mente es, se vendieron. Hay un antecedente. Hay esto. Hay lo otro. Uno tiene una explicación que darle. Yo les voy a hablar. No voy a hablar de cantidades. No voy a hablar de cantidades, pero voy a hablar en proporciones. Si los señores hubieran sido campeones, dejaron de ganar lo equivalente, ojo, lo equivalente a casi cuatro meses de sueldo. Y aquí están los jugadores. Aquí están los jugadores y está el cuerpo tenido. Más los dos meses que casi percibieron por el primer campeonato. Sí. Ese es un hecho real. ¿Por qué no pensar que Lyon fue superior a nosotros? No podemos prometer nada. Que vamos a procurar retener al mayor número de jugadores, así como al cuerpo técnico, y buscar con todo detenimiento, con todo, con todo, con todo detenimiento, cuáles serían los esfuerzos tan pronto como sea contratado el futuro cuerpo técnico. Podrá ser Nacho, podrá ser otra persona. En este momento no tenemos capacidad de respuesta. Pero yo les garantizo que de aquí al viernes a más tardar, posiblemente lunes, estaremos anunciando quién es el futuro director técnico del equipo. Pero Nacho aquí está presente. Y Nacho no tiene contrato. Y Diego no tiene contrato. Y Salcedo no tiene contrato, ni Tomás tiene contrato. ¿Y su permanencia en el proyecto? No depende de mí. Sí. No depende de mí. Quizás tampoco estaré yo aquí mismo. Es una situación que no depende de mí, que depende del señor gobernador y del señor rector. El único responsable de todo esto soy yo. Yo elegí los 11 que iniciaron, yo elegí la formación con la que íbamos a jugar, las variantes que se iban a proponer, quiénes, a qué horas y por quiénes iban a hacer los cambios y las variantes que se iban a generar con ese cambio. Entonces, yo soy responsable. Si no me paré a exigir y a regañar o enojado, como tú dices, si la intensidad otra vez, yo soy el responsable. Entonces, y la asumo con todas las consecuencias. Entonces, ¿qué pasó con los refuerzos a mitad del torneo? ¿Fueron los idóneos? Un Marvin Piñón, un Alejandro Arguello. Perdimos una final si no hubiéramos ni calificado. Ahí entra en el sentido de que si había gente para suplirlos, ¿no? Pusimos lo que teníamos, lo mejor que teníamos y cómo reñíamos suplante. Cuando empezamos a ver el trabajo de ellos, hicimos una variante en el reacomodo con los mismos 11 que teníamos. Lamentablemente, la inercia que ellos empezaron a tener después de ese primer gol, nos avasalló y como les dije después del partido, algunos de los que me entrevistaron, no encontramos respuestas, no encontramos, pero eso fue general. Y otra vez, ¿por qué? Volvemos a caer en los subjetivos. Más sinceras disculpas. Y el compromiso, si Dios permite que siga aquí, es volver a trabajar para seguir dándole alegrías a esta afición. La verdad es que, primero tengo que hablar con la gente que me compete, nosotros tenemos ya un plan. de una posible pretemporada, porque algo tenemos que tener, una posible pretemporada. Ya tenemos también algunos, visualizados algunos puestos donde tiene que haber un refuerzo. Pero ahorita no soy el técnico de corre caminos. Desgraciadamente, este último partido, empezando, y vuelvo a repetir, por la final de local, dejamos vivir al rival. Por una o otra causa, porque a lo mejor nos fuimos más al ataque como debíamos haber ido, porque se fallaron, o porque nos llegaron a ver y nos metieron en el golpe. Y acá todos somos responsables, todos sufrimos. Que esto es lo lindo del fútbol. Que hoy te toca festejar, hoy te toca sufrir. Vas a sufrir más de lo que vas a festejar. Este año nos tocó festejar más de lo que se sufrió. Fue un día que sufrimos por todo lo que no se sufrió durante todo un año. Que duele, y lamentablemente perder así duele más también. Y en una final así más todavía. No sé, que quede en claro acá que los más afectados somos nosotros, por el prestigio que uno, que todo el equipo se ganó. Entonces, como que duele más. Muchas gracias por todo este año. Y bueno, una disculpa por esta final que no ha sido como todos queríamos. Sería apostar otra vez por los recaminos. O, si viene una oportunidad de primera, analizarlo cuidadosamente. Porque la verdad, nunca me tocó estar en una institución con la seriedad que acá. No es por cómo me han tratado a mí, sino por cómo vi que trataban a otra gente. Nos tocó perder. A todos nos duele un poquito más, pero... Es como dicen, esto es el fútbol. Hoy por hoy no hay una explicación para eso. Lo único que me queda pensar es dar vuelta a la página y buscar la revancha. Ojalá pueda ser acá en Correcambina. Esta es una institución que... Yo hace muchos años estoy acá en México y... Le puedo asegurar que es la más seria que hay. En ninguna institución como acá han cumplido en absolutamente todo. Todo lo que han dicho. Entonces, ese es un dolor también que uno no tiene adentro. No solamente yo, sino todos mis compañeros. Si ustedes hubiesen visto lo que fue el vetuario después del partido, si hubiesen vivido eso, tal vez no estarían diciendo que pueda haber cosas raras como lo piensan. Porque a nosotros eso es lo que más nos duele. Por algo llegamos hasta ahí, ¿no? Por el esfuerzo, por las ganas. Creo que se notó que aquí no venimos a cobrar un mes, un contrato, sino que estar en primera. Entonces, trazamos esa meta desde la pretemporada de junio. Y bueno, nos quedamos muy cerca.